La mayor limitación que existe es no tomar acción. Da completamente igual las condiciones innatas que tengas. Si no tomas acción es como si no las tuvieras. Y uno de los principales motivos del por qué la gente no toma acción es la maldita presión social. Algo totalmente externo a nosotros, pero que nos limita demasiado. Pensamos en el qué dirán, qué pensarán, se reirán de mí. Uno de los mayores regalos que tenemos es la libertad. Pero si la limitamos por la presión social, estamos perdiendo parte de libertad. Y no, para nada es tu culpa que exista la presión social. Pero es tu responsabilidad que ésta no te limite. ¿Y por qué os digo esto? Porque hubo un día en el que yo quería tener un canal de YouTube. Pero, ¿sabéis qué? Me limitaba la presión social. Y cuando tomes acción surgirán problemas, pero es tu responsabilidad de nuevo que éstos no te limiten. Y no, no pretendo ser un ejemplo a seguir. De hecho, te diré que tu ejemplo a seguir eres tú mismo potenciado al máximo. Y recuerda, todo cambio empieza de dentro hacia afuera. Así que blinda tu autoestima y actúa. ¡Quieto, quieto, quieto! Se me olvidaba. A la mierda, la presión social. La mierda, la mierda, la mierda, la mierda, la mierda. La mierda, 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 la